La fiesta provincial del pollo que se va a llevar a cabo el próximo mes de febrero, faltan apenas unos días, nada más. Carmen Ortiz, Marisol Rota están aquí con nosotras, el cargo no lo recuerdo, pero bueno, son Sarmiento, digamos, ustedes y Sarmiento es, digamos, sinónimo. ¿Cómo les va? Buen día, buen lunes. Muy bien, buen día, Nidia, y a toda la audiencia. Bueno, 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 digo, tantos años colaborando, la señora, la primera dama, sería, ¿no? Sí, algo así. Soy secretaria de la comisión. Secretaria, esposa del presidente. Exacto, y bueno, en mi caso, en este año, la vicepresidencia. La vicepresidencia. En vicepresidencia. Sí. Bueno, Carmen. Compartimos con Covi la presidencia. Sí, bueno, Covi debe estar trabajando, seguramente. Sí, seguro, seguro, seguro. Tal cual. Bueno, fiesta provincial del pollo, ¿qué edición sería esta? La décimo segunda edición. ¿Tantos años ya? Sí. Y bueno, Nidia, hay un tinte especial este año porque, bueno, nuestra fiesta ya tomó otro nivel porque, bueno, es la fiesta provincial, primera fiesta provincial. ¿A primera? Sí. Esto fue aprobado el año pasado, ¿sí? El año pasado. Ah, bien, bien, bien. Cumplieron con los requisitos, digamos, ¿no? Totalmente. De fiesta provincial. Sí, sí, pero bueno, una cuestión, ¿no es cierto? Que hay varios requisitos a cumplir. Bueno, la popularidad, los años de trayectoria, así que, bueno, el fin. Que sea algo bien representativo de la ciudad o de la región. Sí, de la zona. Claro. Hasta el año pasado fuimos fiesta zonal, cumplíamos con ese requisito y, bueno, hicimos los trámites que nos llevó un buen año, un año completo. Seguro. Por ahora... Creemos que no, porque no hay, bueno, sabemos, ¿no? Pero... No, hay plata, Nidia. Sí, por ahora no tenemos ningún tipo de subsidio o algo positivo de parte de la provincia, así el apoyo. Por ejemplo, nosotros, una semanita antes de la fiesta, nos invita a la oficina de turismo de la provincia, vamos allí, de la mano de, bueno, de Cintia Marrón, de acá del municipio también, que ellos nos están apoyando mucho. Bueno, nos reciben allá, siempre muy, son muy gratos con nosotros y, bueno, hacemos todo lo que es la presentación con todo lo que son los medios de comunicación de la provincia y, bueno, y nos dan difusión. Entonces, bueno, realmente hay un cambio porque, bueno, la fiesta toma otra perspectiva y, bueno, es presentada en la oficina de turismo de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Claro, claro, claro. Dentro de la agenda de fiestas provincias. Exactamente. Y creemos que eso es más que importante porque por primera vez se va a conocer en toda la provincia, más allá de, por ahí, la difusión que nosotros podíamos haberle dado desde aquí, como lo hacemos siempre, a través de ustedes, a través de todos los medios de comunicación que están a nuestro alcance, pero en esta oportunidad se encarga la misma subsecretaría. Así que creemos que nos va a dar un buen contacto. Bueno, ¿de qué manera la están organizando? Ahí vemos imágenes de las anteriores. De las anteriores, de las anteriores. Bueno, el año pasado me dicen. Ah, mira. Y, ¿qué características va a tener, entonces? ¿Todo en el salón o en la cancha? ¿Qué números musicales? ¿Qué se va a poder comer? ¿De qué manera se va a poder comer? Porque en su momento, si mal no me falla la memoria, arrancaron con una cena, digamos, Exactamente, sí, sí. Una cena. Bueno, este año vamos a intentar hacerla toda al aire libre, como fue también en algunas ediciones anteriores. Esperamos que el tiempo nos acompañe y, si no, obviamente, plan B es en el salón. Bueno, pero por lo pronto estamos organizando todo, diseñando, donde se van a instalar ya está todo previsto, donde va a estar el escenario, hemos acordado con quienes van a estar a cargo del sonido y la iluminación, donde va a estar emplazado el escenario, donde van a estar los emprendedores, porque también hemos hecho una convocatoria nuevamente a emprendedores, artesanos, emprendedores. Y, bueno, está todo dispuesto para que se realice en el predio de la cancha. De la cancha. Sí, sí. Plan B sería en el salón. En el salón. Bueno, contame, en base a pollo, ¿qué comidas van a estar preparando? Bueno, vamos a tener pizza de pollo, vamos a estar ofreciendo el clásico pollo y vamos a tener choripanes, por ahí si hay alguien que no gusta pollo, tener esa opción, y papá, papas fritas. Todas son comidas al paso, cosa que la gente pueda ir a la cantina, acceder a lo que es la gastronomía, salir al predio, ponerse a bailar, le pedimos a la gente que lleve sillones, obviamente vamos a tener tablones en todo lo que es cancha, mesas, sillas, pero por ahí para estar más cómodos, si gustan, pueden llevar los sillones, estaría fantástico. Y, bueno, como Carmen dijo, todo lo que son emprendedores, bueno, van a haber inflables para los más chiquitos, va a haber mucho color, van a haber algunos estanes también de algunas empresas que nos van a estar acompañando. Y también cabe destacar que como es una fiesta provincial, nosotros lo queremos a partir de trabajar con el municipio de forma articulada, también darle una conexión con nuestra fiesta de la agricultura de la ciudad. Por ese motivo va a estar Tato Marche acompañándonos y durante el desarrollo de la fiesta también se va a estar desarrollando un concurso gastronómico con plato de pollo. ¡Ay, qué bueno! Sí. Así que, bueno, hay un link que está en nuestras páginas, cualquier cosa se comunican, nosotros se los pasamos y, bueno, todo aquel, por ahí hay lindos equipos de amigos, de familias que quieren concursar, bueno, se cobra una módica suma, es más simbólico que otra cosa. Nosotros, obviamente, le damos lo que es la materia prima, el pollo, en este caso, para que ellos puedan lucirse, cocinar rico y, bueno, obviamente va a haber importantes premios. ¡Ah, muy bien! Sí, así que, bueno. Esta sería la primera edición de un concurso. Exactamente, del concurso dentro de lo que es la edición de la fiesta del pollo, exactamente. Luego, bueno, el equipo ganador va a tener el ingreso a la fiesta de la agricultura, ¿no es cierto? A poder concursar allá también. ¡Ah, mira, mira! Así que, bueno, por eso te digo que es una forma de articular nuestra fiesta, de trabajar juntos en el municipio. Claro, porque está muy vinculado, digamos, el evento con la fiesta de la agricultura. Exactamente. Y lo novedoso es que, bueno, van a ser platos libres. O sea que, desde ya, pueden estar pensando en qué preparar, algo que seguramente por ahí le ofrecen a su familia o a sus amigos y saben que les sale bien, acá tienen la oportunidad de mostrarlo al público. Y, bueno, Marisol decía equipos, pero también nos decía Marche, quien va a estar a cargo del concurso, de que pueden ser individuales también. ¿Alguien que se anime solo? ¿Por qué no? Yo, por ejemplo. Totalmente, Nidia, vos que sos tan... Carmen, por favor. ¡Nosotras! Mirá cómo se rellizó. ¡Nosotras! ¡Qué atacada! Totalmente, Nidia, te esperamos. Bueno, bueno, bueno. Yo conozco a alguien que hace muy rico los chichos, Posh y Pan. ¿Viste? Podemos decirle que vaya con el chichos. Posh y Pan, este... ¿Puede participar o no? ¿Hay grupo para los equipos o no? Sí. Sí, 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 sí. Ah, bien. ¿De cuánto estamos hablando? Hay grupos y no tenemos un número cerrado. Todo va a depender de cómo se vayan inscribiendo, pero hasta 10. 10, hasta 10. Por una cuestión de espacio, Nidia, ¿no? También, claro. Porque todo se va a desarrollar en la misma noche. Convengamos que nosotros también tenemos que hacer un fogón grande para que todos ellos puedan acceder al fuego, ¿no? Para cocinar sus productos. Ah, sí, claro. Entonces, bueno, más de eso, por ahí no podemos extendernos por una cuestión de espacio, ¿no? Claro. Así que, bueno, están todos invitados para participar. Hay lindos premios y, bueno, obviamente para apoyar a la institución, en este caso el Rojo de la Ciudad. Y, bueno, para estas fiestas, ¿no? Que son tan importantes para nuestra comunidad de Crespo, que tienen tanta historia, como vos bien dijiste. Esta es una fiesta que primero se hacía una cena. Bueno, ahora por una cuestión de costos, accedemos a lo que es bufet. Que era en marzo, recuerdo, ¿no? Que habían arrancado por marzo, pero que bueno, han ido bajando un poquito porque... Por el frío. Por el frío y también para no insertarlo ya en el periodo de colar. Claro, claro. Si la familia tenga la oportunidad de salir y que no esté pensando, bueno. Totalmente. Bueno, Marisol te vi en la fiesta provincial de la cerveza, porque así estuvieron las cámaras de Canal 6, estuvimos con Mariano, ¿no? Tomando imágenes de lo que fue la... Podemos decir la primera parte. La primera parte de lo que ha sido esta edición 2024, ¿no? Hermosa la fiesta, sí, sí. Hermosa. Obviamente que hay que apoyarse. Cómo bailaba la gente, impresionante, ¿no? Los que fueron, fueron a bailar. A bailar. Nada de quedarse sentado, nada de pasarla aburrido, no, 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 no. A bailar fueron, ¿no? Hay que ponerle mucha onda. Exacto, esa es la propuesta, porque por ahí algunos... Bueno, también nosotros teníamos nuestra... Nuestras dudas, si realmente hacerlo o no, por ahí en algunos otros lugares se han suspendido algunos eventos así de este tipo. Sí. Pero nosotros pensamos que esta es una inyección de optimismo, también de necesidad, que el ser humano necesita esto del contacto, el acercarse, en este caso, a la institución que quiere... Disfrutar del fin de semana. Disfrutar de su fin de semana. Pero hay gente que no se va a ningún lado de vacaciones porque no le dan los recursos y, bueno, aprovecha toda esta fiesta. Tal cual, sí, sí. Este, bueno, ¿acá también es Comisión Central más las subcomisiones? ¿O cómo es? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos, nosotros, en este caso, bueno, Comisión Central es la que organiza la fiesta, pero todas las subcomisiones de todas las disciplinas del club nos están apoyando, nos están ayudando. Esa noche las van a ver trabajando junto a nosotros porque esta es una fiesta que es del club y es de todos. O sea que por eso le pedimos a la gente que nos acompañe. El club está creciendo, está haciendo muchas cosas. Bueno, hay muchas comisiones anteriores que han trabajado arduamente y, bueno, nosotros tenemos que seguir haciéndolo para llevar adelante todos los proyectos. Uno de los más grandes proyectos es el salón que se está haciendo nuevo. Y que lo van a poder ver esa noche, van a poder disfrutar y ver también toda la obra que se está haciendo. Claro, el ensamble entre el salón grande y la sede, digamos. Exactamente. Claro. Tienen su individualidad, pero a la vez, claro, se ve todo como una sola estructura. Así que, bueno, está en plena obra el salón, en pleno auge. Bueno, se han cambiado mesadas de la cocina, todo por hacer inoxidable. Se han cambiado algunas aberturas del club, que también estaban por ahí ya pidiendo cambio. Así que, bueno, siempre en constante crecimiento y, bueno, tratando de brindarle lo mejor al socio, a las disciplinas que a ellos lo necesitan. Así que, bueno, creciendo en el poco espacio que tenemos, tratamos de hacerlo lo más funcional posible. Recordamos que esto va a ser el sábado 10 de febrero, 10 de febrero, para que lo tengas en cuenta, para que lo vayas agendando. ¿Tienen ya fijado el costo de entrada o no? Mira, todavía no sabemos. Todavía no lo sabemos, lo vamos a definir, pero, bueno, estamos tratando de que sea lo más popular posible para que la gente pueda ir, obviamente. Ah, no, me dijiste los números artísticos. Ahora te cuento. Obviamente, menores de 12, Nidia, ingresan al predio sin costo, va a haber peloteros para ellos, bueno, emprendedores, como dijimos. Así que, bueno, la idea es que vaya la familia, y, bueno, obviamente las parejas, como siempre decimos, pero va a ser una fiesta también que puedan ir los chicos. Y lo que no dije también, creo que sí, que vas a ver papas fritas. Sí, 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 está. Ah, bueno, perfecto. No, las orquestas. Orquestas, bueno, tenemos Maravillas Alemanas, Bandita Edelweiss, tenemos Atentación, van a venir Los Moros, Nidia. Ah, Los Moros. Los Moros, sí, que por ahí nos han pedido ese número, porque, bueno, por ahí a la gente gusta, y hace mucho que no hacían una gira por esta zona. Sí, sí, sí. Y, bueno, tenemos otro grupo más que lo queremos terminar de ajustar, pero seguramente va a ser, te aviso que va a ser referido, el género musical de cumbia. Bien. Así que, bueno. Para completar, digamos. Para completar la cual. Exactamente. Bueno, bueno, seguiremos charlando seguramente, en medida que pasen los días y que pasen estas semanas, ¿no? Sí, estaremos visitando. Camino al 10 de febrero, fiesta provincial del pollo, ahora gran reconocimiento hacia esta institución como el Club Atlético Sarmiento, ¿no? Este, con esta fiesta que para ustedes, como pasa con la fiesta de las cervezas, es un poco la atracción de generar recursos para el año, Exactamente. Bueno, esta es la inyección justamente económica que por ahí el club, todos los clubes necesitan una vez al año como para reforzar lo que ya se tiene y, bueno, y prepararse para todo lo que exijan las distintas disciplinas durante el año. Muchas gracias por venir, Carmen. Marisol, muchas gracias. Vamos nosotros a compartir parte de lo que se vivía, entonces, el sábado por la noche, en las instalaciones del Club Atlético Unión de Crespo. Iniciando la fiesta, la edición número 51 de nuestra fiesta de las cervezas. Ya estamos preparados, la gente está ingresando, bueno, comenzando la música.